Estados Unidos, oiga, el órgano encargado de auditar al Departamento de Seguridad Interior del gobierno de Estados Unidos publicó un informe en el que denuncia las condiciones infrahumanas en las que se encuentran los migrantes en los centros de detención. La Casa Blanca dice que no son ciertos. El presidente del bloque hispano del Congreso, Joaquín Castro, difundió unos videos de mujeres inmigrantes retenidas en una instalación fronteriza en Texas y de las condiciones en las que viven. Castro asegura que las mujeres retenidas están hacinadas en una celda similar a la de una prisión con solo un excusado y sin agua corriente para lavarse las manos. Reveló que algunas de ellas fueron separadas de sus hijos y llevan detenidas más de 50 días. La congresista Alexandria Ocasio-Cortez dijo que los migrantes son sometidos a una crueldad sistemática. La asesora de la Casa Blanca, Kellyanne Conway, aseguró que la patrulla fronteriza ha dicho que las acusaciones sobre la situación que se vive en los centros de detención no son ciertas. El comisionado adjunto de la patrulla fronteriza, Robert Pérez, dijo a la cadena CNN que los centros de detención nunca fueron diseñados para lidiar con el volumen actual de migrantes. Un reporte de auditores del gobierno difundido este martes contiene imágenes de migrantes hacinados en instalaciones de la patrulla fronteriza. En varias de las fotos se puede apreciar a niños y a mujeres durmiendo en el piso, tapados solo con mantas térmicas y a algunas personas utilizando cubrebocas. El documento señala que 88 hombres están encerrados en una celda con cupo para 41. Uno de ellos mostraba por la ventana de una celda un pedazo de cartón con la palabra Auxilio. La oficina del inspector general del Departamento de Seguridad Interior además advierte que las instalaciones en el Valle del Río Grande en el sur de Texas tienen un peligroso problema de hacinamiento y necesitan atención inmediata. Valentín Cataldo, Noticieros Televisión.